Como le gustan nuestros personajes ¿Qué pasó, Mayito? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, Mayito, tranquilo A ver, ¿a qué hora, Choche? El Lavo Rivera Mayito, se está cambiando, Mayito Lo acabo de ver No, no Ok ¡Exto! ¡Pueden robarme tu estómago! ¡Mayito, cuido! ¡Claro nunca te olvidaré! ¡Ey! ¡Mayito, Mayito! Me caigo en sí Todavía puedo cargarte, Mayito ¡Ajá! ¡Que baile comodita! ¿Qué hace que hay de comer? ¿Cómo haces, mi querido Sotelo? Muy bien, muy bien, gracias a Dios ¿Quieres jugar con nosotros? Claro, si ustedes quieren Ok, fila india